¡Hola! ¿Con quién hablo? ¡Ho, ho, 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 ho! No sabés con quién hablaste, lo dejaste de joder, Horacio McNago. ¡Mira y hace! ¿Por qué me pedís las payoniresa para pasar bus? Todos los años ando cargando esos botonitos. ¡Ho, ho, ho! ¡Buenas tardes! ¿Qué me vas a pedir este año? Este año quiero pedirte cordura, dignidad. ¡Ho, ho, ho! La cordura, está bajando la cordura. Sí, hemos bajado unos kilos de cordura. Bueno, querido Papá Noel, la primera pregunta que le voy a hacer yo, es muy, ¿cómo te puedo decir, geográfica? ¿Dónde está ubicado usted, Papá Noel, usted es el dirigente del sindicato de Papá Noeles Argentinos? Exactamente, querido H. Yo soy el representante de Santa Claus aquí en la Argentina, del Círculo Polar Ártico, he venido directamente aquí a la Argentina para poder hacer los trabajos navideños. Muy bien. ¿En qué parte de la Argentina está ubicado, más o menos, Papá Noeles Argentinos? Pues, en este momento estoy viviendo en Las Breñas, en Chaco, está lindo está, está lindo. Lo imagino, ¿cómo está vestido? A ver. Y como siempre, con mi pantalón rojo, con mi saco rojo, con mi gorro rojo, como siempre. ¿Usted es de independiente? Eso es obligación en el sindicato de Papá Noeles, obligación, el uniforme, permanentemente. ¿A Papá Noel le transpiran las bolas? Las borlas, las borlas navideñas. Las del árbolito, claro. Sí, 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 es obvio que transpira, sobre todo aquí, es tremendo esto. Es complicado, querido Horacio, usted me entiende. Sí, bueno, escuchen, tenemos a nuestro licenciado Happy, es licenciado en Felicidad, le va a hacer una pregunta, y lo tenemos a nuestro gastroenterólogo especialista en resacas. Así que, bueno, Barre, ¿quién arranca? Permitime, por favor, una salvedad, Horacio. Yo quiero dejar bien en claro que no estoy contento ni alegre con la figura de Papá Noel, ¿ok? Bueno, ahí tiene para decírselo. Yo he dicho esto, punto número uno, porque es sindicalista y como todos sindicalistas sabemos que no va para el lado del pueblo. Punto número dos, porque desafía la felicidad, desafía la felicidad con un planteo de una moralidad falsa. Mire, mire. Basado en ese planteo, la pregunta que le quiero hacer al señor Papá Noel es lo siguiente. ¿De dónde sacó esta moralidad falsa de que uno tiene que portarse bien para recibir regalos? Escúcheme, querido amigo, esto viene desde tiempos inmemoriales, de la modalidad de premio y castigo. El que se porta bien tiene un premio, el que se porta mal tiene un castigo. Y por eso he escuchado barbaridades en la previa de este programa que dicen, ¿por qué si yo le pido a Papá Noel esta cosa me trae un pañuelo o un par de medias? ¿A qué si yo le pregunto, te has portado bien, pequeñín? Van a decir, sí, ¿cómo no? Claro, ¿quién va a decir, no, me he portado mal? Pero yo, yo todo lo sé. Ahora tenemos más tecnología, tenemos los drones que vigilamos, nos hemos enlazado con Google, que sabemos todos los comportamientos de ustedes, sabemos si han mandado un WhatsApp indecente a alguna chiquilla, y claro, todos dicen, no, yo me porto bien, pero Papá Noel sabe. Entonces, si vos pedís una 4x4 para Navidad, yo sé que te tengo que traer un par de medias. Dejémonos de joder. Es cierto. ¿Usted trabaja para la NASA? Estamos relacionados, somos todo un conglomerado de empresas y de instituciones, de entidades, que trabajamos mancomunados para el bien común y para que cada vez más gente se porte bien y no sea como este muchacho que quiere que portándose mal le caigan los premios del cielo o que se los tiremos del trineo. Por Dios, que amo Maduro. Con cómo está respondiendo lo que está diciendo y la unión de empresas internacionales en pos del capitalismo, queda más que claro lo que yo digo, que esta persona está en contra del pueblo. Para nada, para nada. Todo lo contrario, he venido trabajando y sacrificando mis navidades en pos del pueblo. Es más, quiero hacer un llamamiento, quiero cambiar mis renos por una moto de alta cilindrada para poder entregar más tiempo. ¿Y a quién le voy a pedir yo? ¿A quién le hago la cartita? Decime. ¿A usted mismo? No se puede, no se puede, hosti. Pero por ojalá se pudiera. Aparte tengo problemas con la ART, que quieren que me jubile, que ya estoy viejo, que no ando para andar por los tejados, que tengo mucho riesgo de trabajo. Están queriendo que jubilarme y poner gente joven. Y esto no va así. Esto no es así. Esto no era lo pactado. Pero bueno, hay gente nueva y quiere que todo cambie y que no puede ser así. Bueno, la verdad que yo me quedé con una pregunta en el tintero. ¿De cuántas cilindradas son los renos que tiene ahora? Y los renos ya están cansados. Rudolf es el que tira de más adelante y ya tiene unos cuantos años, Rudolf. Quiere descansar también. Él quiere tener una Navidad con su familia. Y llegamos a todos los rincones del planeta con todo el reno. Tengo un reno 12, tengo un reno 18, tengo un reno 19 también. Y bueno, ahora estoy queriendo una captiva, algo más moderno también para ir modernizándolo. Un reno captiva. Bien, muy bien. A ver, lo dejo con el doctor Marcus, licenciado, perdón, doctor, especialista en, ¿cómo es? En resacas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué pregunta le haría a Papá Noel? La pregunta que me compete a mí y a mi grupo de profesionales, porque somos un grupo, no soy solo una persona que en realidad no estudió, de verdad tengo un título. Yo le pregunto, ¿cómo combate? Usted se mudó del Polo Norte hasta el Chaco, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Y en el Polo Norte, ¿cómo se combate la resaca? La resaca con mucho hielo, con mucho hielo, con mucho hielo. Y nosotros usamos mucho lo que se llama el Snap, no el Snapchat que es ahora, sino el Snap, que es un poco de bebida, por ejemplo, una cerveza y un vasito de una bebida blanca. Es como un diurético que hace que uno vaya descartando lo que le hace mal, lo que quedaría en el cuerpo que originaría la resaca. Y siempre con mucho hielo y al otro día mucho líquido para hidratarse. Eso básicamente... No, no, agua, agua, agua pura, agua pura. Ah, no vale. Así no vale. No, no, al otro día, al otro día. Bueno, esta es la primera parte de la entrevista a Papá Noel. Una de las preguntas que teníamos para hacerle a Papá Noel era, ¿Papá Noel se hace o se olvida de lo que yo le pido? Eso es lo que tiene todo que ver con lo que hablábamos hoy, querido Horacio. El tema es cómo te has portado. Si tú te has portado bien, seguro vas a conseguir lo que le has pedido a Papá Noel. Y si te has portado más o menos, Papá Noel te entregará otra cosa. No porque seas malo ni nada, sino para tratar de que mejores justamente. No es porque me haya olvidado, que yo tengo una memoria prodigiosa. Otra cosa que quiero dejar en claro. Pero dicen que soy un mal ejemplo para la juventud porque trabajo un día y una noche y después me la paso todo el día holgastaneando. Y eso no es así. Tenemos toda una organización preparando regalos, trabajando sin descanso para justamente ir viendo las cartas que llegan, a quién le podemos llevar el regalo y a quién no. Es un trabajo arduo. Si Papá Noel, si en tu sindicato de Papá Noel deciden hacer un paro, ¿qué día harían el 24? El único día para hacer paro, pero no pueden parar porque es Navidad. Sería el más notorio. Sería el más notorio como para pedir todas las mejoras que queremos. Estoy harto de mi traje rojo, que a veces quisiera salir con otro traje, pero aquí en Argentina es imposible. ¿Se lo imagina, Papá Noel, de Bermuda Roja? Una vez que he querido salir de... La chancleta con pompones blancos, qué lindo que sería. Y en vez de... La malla y el cinto negro todavía grueso, sí. Y en vez de reno que tenga un par de galgos. Mira que todo es ocurrente. Escuche, sí, las protectoras nos van a llamar. Escuche, Papá Noel, tenemos acá en el estudio a Sara. Sara, ¿cuántos años tenés ahorita? Nueve. Nueve años. Ay, mira, qué lindo. ¿Tenés una pregunta para Papá Noel o no? No. Bueno, pedile a... Aprovechá que está al aire, Papá Noel. Pedile algo a Papá Noel, a ver. Pedí, pide, pide, pide. Lo que le voy a pedir es medio complicado. Más complicado que el padre, ¿viste? Ay, 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 ay. A ver. A ver, querida. Un J7 como el de mi papá. Ah, bueno. Yo pensé que me iba... Eso no es complicado. Lo complicado es pedir paz, amor, prosperidad, paz en el mundo. Que no haya más pobres en la Argentina. Eso es complicado. Un J7 lo consigo acá en Tecnovedades y listo. Sí. Está auspiciado, Papá Noel, mirá. Bueno, Papá Noel, vamos a hacer una pausita y enseguida lo volvemos a comunicar con usted. ¿Usted duerme si está Papá Noel o no? No, estamos a pleno preparando todos los regalos para esta noche, para estos días. Las cervezas no, papá. Me contaron que usted es muy amigo de un señor que se llama Marcos Coliñón, de Malabrigo. ¿Qué le pidió? Pelado delincuente, pelado delincuente. ¿Qué le pidió ese muchacho de regalo? Me pidió discos, vinilos. ¿Sí? Sí. Que vaya a la horada. No sé si se lo voy a llevar. Y yo tengo uno ahí que me pidió a mí también, porque no sé si se lo voy a dar. Vamos a ver cómo se porta Papá Noel. Bueno, lo llevamos en un ratito, don Papá Noel, porque tenemos un motor de salutaciones, tenemos música y nuestros auspiciantes exclusivos, que bueno, de algo hay que vivir. Quédese prendido a la radio, yo le pasé la... Como sea, yo le pongo a eso de chez favor de su Mickal. Ito es fake. Martín tú, yo häufig a mí me dejar lo que Jamesal es la luz . Gracias.